La linda de este año 2013 ha sido la apertura de la terraza en Canary World, y creo que es un concepto totalmente nuevo, donde nosotros entendíamos que una cultura tan arraigada y tan dinámica como es la terraza española, traerla aquí a Londres, a esta ciudad donde se vive mucho en la calle, pues nos ha dado una bocanada de fresco y también nos ha hecho poco a poco reinventarnos. Esta es una de las sangrias que hemos creado para Iberica, esta en particular es Cava Sangria. Hemos creado este coctel en particular para Iberica, nuestro director director, Marcos, mientras hablamos hace un tiempo, me hizo volver a mis roots, si deseas, como empecé a la industria de la industria casi 30 años. Todo el equipo que estamos, tanto en la cocina como en la sala, como en marketing como en la oficina, tiene una filosofía clara de trabajo por la calidad, por el respeto hacia un producto, hacia los productos que tenemos en nuestras manos. Gracias. 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 Gracias.